¡Gincho! Y por otro lado también creo que puede interesar a gente que quiera desarrollar un videojuego pero que sean un poco principiantes, así que de aquí podrían sacar algunas ideas para los tutoriales o otras formas, ya os digo, de aprender en sus juegos. A ver, antes que nada, lo ideal sería que un juego fuera tan intuitivo que no hiciera falta ningún tutorial, no hiciera falta enseñarte nada y que el jugador lo supiera hacer todo ya de forma instintiva. Pero eso no es posible, ¿vale? Hay veces que hay mecánicas que aunque sean muy fáciles de utilizar, es como que te las tienen que explicar, ¿vale? Luego una vez las entiendes y es muy fácil que las uses, pero hay como un proceso de aprendizaje. Así que vamos allá, ¿cómo hacen los videojuegos para enseñarnos a jugarlos? Primero voy a repasar algunos casos que no me parecen buena idea, así que si los teníais en mente para vuestros proyectos, yo os aconsejo descartarlos. El primer caso sería pues un manual, a ver, hoy en día los juegos ya vienen sin manual, de hecho, tengo aquí Mario Odyssey, lo abres y dentro no hay nada. O sea, no hay ningún manual, ninguna libretita ni nada. Así que bueno, esto por lo menos se está solucionando, pero sí que a lo mejor hay manuales digitales. Y tampoco es plan de que tengas que leerte un PDF gigante que te explica todas las mecánicas de un juego. De la misma forma tampoco me parece buena idea que el manual esté dentro del juego. En el sentido de que, por ejemplo, es un juego de aventura, entras en tu primer combate y te ponen páginas y páginas y páginas de combos que puedes hacer y todos los botones. Y que si ahora la barra de maná, que si ahora la invocación no sé qué, que si ahora los puntos de experiencia. O sea, hay juegos que tienen tantos parámetros y te los meten así todos, ¿sabes? Así de repente. Y yo no creo que sea muy buena idea explicar las cosas así. Entonces, descartemos esto, ¿vale? Vamos a ver qué otras maneras se pueden utilizar. A lo mejor muchos os preguntaréis, ¿existe una forma de meterle un tutorial al principio del juego al jugador y que no le moleste? Que no diga, ostras, qué pesadez tengo que hacer el tutorial. Pues sí, hay formas de que el tutorial sea más ligero y es por ejemplo en el caso de Wario Land 4. La primera fase del juego, que se llama el Hall de los jeroglíficos, es simplemente un nivel que en la pared hay como unos iconos. Por ejemplo, sale como un muñequito que le da un botón y salta y cosas así, ¿sabes? Pues prácticamente no hay palabras, a lo mejor hay una palabra así puntual, pero es muy visual y tampoco tienes que pararte ahí a leer un textaco. Simplemente ves la imagen, ves a un monigote que salta y un botón de la letra A y ya te imaginas que si pulsas el botón A, pues harás igual que ese monigote y saltarás. Entonces podéis tomar esta idea si queréis para vuestros proyectos. Un tutorial gráfico, vistoso y que te indica de forma muy directa cómo actuar. Y luego ya te deja libre para que tú saltes, pegues y hagas lo que quieras. Sobre todo, no te pausa el juego, que eso es lo importante. Pero, ¿y si no queremos un tutorial al inicio del juego? Pues tranquilos, no pasa nada, que hay alternativas. Hay otras formas como por ejemplo el predecesor del juego que hemos hablado antes, Wario Land 3. Donde Wario tiene prácticamente las mismas habilidades que Wario Land 4. Sin embargo, no te meten un tutorial ahí con todas las habilidades al principio. Entonces, ¿cómo te las enseñan? Pues muy fácil, haciendo que al principio Wario sea un inútil. Que Wario no sepa hacer absolutamente nada. No tiene ninguna habilidad, no sabe hacer ni el característico, ese golpe de culo que siempre hace. Pues no tiene ni eso, simplemente camina, salta, pega y ya está. Entonces, lo que pasa con ese juego es que las habilidades las vas desbloqueando poco a poco a medida que avanzas en la aventura. Con lo cual, no te condensan todos los tutoriales al principio, sino que, por ejemplo, llegas a un sitio, abres un cofre y consigues un power up. Yo qué sé, el guante. Entonces, justo cuando lo consigues, claro, a ti te hace ilusión, tienes ganas de ver para qué va a servir. En plan, has conseguido un power up, el guante, y dices, ostras, qué guay, ¿para qué servirá? Y es entonces cuando te meten una especie de mini cinemática de tutorial, pero que son 10 segundos, no interrumpe casi, no molesta. Te explican qué puedes hacer con ese guante y ya está, y luego ya te siguen dejando jugar otra vez. Yo creo que esta forma es menos estresante para el jugador que tener 20, ya os digo, tutoriales al principio súper condensados. Y es que aquí, en realidad, ver el tutorial es un premio, así que el jugador se lo toma bien. Así que ya sabéis, una alternativa a poner tutoriales al principio es que el jugador tenga sus habilidades recortadas y las vaya consiguiendo a medida que avanza en el juego. Y entonces, solamente, únicamente cuando consigue esa habilidad nueva es cuando le pones el tutorial, que además el jugador, ya os digo, se lo tomará como una recompensa. Pero, ¿y no hay más formas de meterle un tutorial al principio al jugador, pero que sea como de forma encubierta sin que se dé cuenta? Pues sí, claro, por supuesto. Si no, no estaría haciendo esta pregunta en el vídeo. No os voy a poner el ejemplo de Super Mario Bros, del nivel 1-1, porque ese ya está muy visto, ¿vale? Buscarlo en internet si queréis, hay muchísimos estudios sobre ese nivel. Simplemente, ¿vale? Os lo resumo. El nivel te presenta los elementos en un cierto orden, que es como el orden más lógico que puedas tener. Y está hecho de tal forma que no tienen que explicarte nada y tú ya lo vas entendiendo poco a medida que haces las cosas. Está muy bien. Pero bueno, en vez del ejemplo de Mario, os quiero hablar de Zelda Force Wars para Game Boy Advance. Y es que cuando empiezas el juego, apareces en lo que le llaman ellos el Templo del Saber. Y es una mazmorra tutorial. Cuando entras, si quieres, tal cual entras, puedes volver a salir y te la saltas y ya juegas la aventura normalmente. Pero, si la haces, que yo lo recomiendo porque está muy bien, verás que hay muchísimos portales. Y cada portal te lleva a un desafío relacionado con un ítem diferente. O sea, lo estaréis viendo en pantalla ahora. Tenemos, por ejemplo, yo que sé, el desafío del boomerang, el desafío del arco, el desafío de las bombas. Y entonces, claro, tú ves un ítem y dices, qué guay, vamos a ver qué puedo hacer con este ítem. Entonces te metes en el portal y hay un nivel dedicado exclusivamente a enseñarte a utilizar ese ítem. Pero está bien hecho, o sea, los puzzles que te meten no todos son súper obvios. Y ya os digo que la forma de utilizar los objetos en ese juego está muy bien pensada. Tienen todos muchísimas utilidades. No sientes como que te están metiendo un tutorial, sino que simplemente te meten una serie de desafíos sobre un ítem concreto. Aclaro que si te vas a la aventura directamente, todos los ítems te los meterán a la vez. Y si no conoces alguno de los usos de alguno de ellos, a lo mejor te bloqueas un poco. Para mí el templo del saber es una área más del juego, no simplemente el tutorial, sino que es una parte importantísima del juego. De hecho, a lo mejor os parece raro, pero es mi zona favorita del juego por cómo está montada. Es que, por ejemplo, tú ves un portal con el icono de un sombrero y te llama la atención porque dices, ostras, este sombrero, ¿para qué servirá? ¿Qué hará? ¿Qué funciones tiene? A mí me recuerda cuando Doraemon se sacaba un invento del bolsillo que decía, yo qué sé, la linterna de la madre del no sé qué. Y decías, ostras, ¿para qué servirá esta linterna? ¿No? ¡Qué guay! Pues en este celda lo mismo, llegas a un portal que es el desafío de los imanes y tienes ganas de ver qué podrás hacer con un imán. Y luego lo ves y está muy bien pensado todo lo que puedes hacer. Que si repeler, que si atraer, que si luego hay unos objetos que giran y te agarras, que si coges a tu compañero y lo arrastras, está súper bien. Así que, en resumen de esta parte, otra idea, otra técnica para enseñar al jugador a jugar al juego es dividir, digamos, como trocear las habilidades que pueda tener y ponerle pequeños desafíos en relación a cada una de esas habilidades. Te aseguras de que, como te las enseñan individualmente, pues aprende cada una bien y si los desafíos están bien hechos, pues le supone un reto para él y le gustará. Vamos, y es que, aunque parezca mentira, hay tutoriales que se pueden disfrutar. Eso, en cambio, en los celdas más tradicionales no ocurre porque los objetos, los ítems, te los van poniendo, digamos, en un cierto orden, uno por uno. Entonces, por ejemplo, en Ocarina of Time, en el árbol de Q, te meten el tirachinas, ¿no? Y te lo ponen de una forma que está muy bien porque aprendes a utilizarlo. Tú entras en una sala y tal cual entras, te das cuenta de que te has quedado atrapado porque no llegas a la puerta. La puerta está como en un piso un poco más arriba y ya no llegas a la puerta y dices, ¿y cómo subo yo ahí? Entonces, bueno, tú exploras la sala, ves un cofre, lo abres, te encuentras el tirachinas y cuando lo coges, pues dices, vale, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Te enseñan lo básico, solamente apuntar, pero no te dicen nada más. Y entonces tú te pones con el tirachinas a mirar un poco por todas partes y de repente ves una escalera que está pues arriba, como en la pared arriba, tocando el techo, y dices, uy, ¿y si disparo con el tirachinas a esa escalera? Porque esa escalera ahí no pinta nada. Y efectivamente tú disparas, la escalera cae y entonces ya te permite salir de esa habitación y continuar con la aventura. Entonces te han introducido una mecánica que luego saldrá más veces en el juego, te la han metido de forma implícita y tú, tú solo, con tu instinto, ya has aprendido a utilizarla. Ya estáis viendo que para que el juego te enseñe a jugar, uno de los puntos clave, bueno, a ver, una de las maneras es meterte siempre en los ítems o las habilidades, pues progresivamente, las nuevas mecánicas que te las vayan introduciendo poco a poco. Otro caso sería, por ejemplo, en Super Mario World, que la capa, la capa pluma, esa cosa amarilla que llevas detrás, que de hecho está en la portada del juego y es como el ítem principal del juego, no te lo introducen hasta que no hayas pasado del primer castillo. Es decir, hasta que no hayas superado lo que es todo el primer mundo, no tienes acceso a zonas donde ya haya capa plumas. Porque el juego pues tiene otras mecánicas, tiene que ser el salto con torbellino, tiene que ser a Yoshi, ¿vale? Tiene más cosas y entonces se aseguran de que el jugador entiende las mecánicas como más básicas y luego ya te introduce la capa porque es más compleja y tiene más funciones y hay que aprender a utilizarla bien. Claro, tú imagínate que en el primer nivel del Mario le metes ahí todos los objetos de golpe y el jugador se hace un lío, dice ¿Y esto qué es? ¿Qué tengo que hacer con cada uno? Se vuelve loco. Y para terminar el vídeo me gustaría destacar una de las formas que utilizan en Super Mario Odyssey para enseñarle al jugador ciertas mecánicas. Por ejemplo, hay una fase que entras y entonces tal cual entras te encuentras... Bueno, primero hay unas monedas que es como que te guían el camino hacia donde tienes que ir. Y estás en una zona segura al principio, ¿vale? Empiezas que nadie te ataca, no te puedes caer a no ser que hagas el loco, ¿vale? Y ves unas monedas que te llevan a un sitio y una cremallera. Entonces tú pruebas a darle a la cremallera y ves como que puedes mover la cremallera y haces así. La cremallera se mueve por la pared, lo estaréis viendo. Y de repente se abre la pared y te hace un puente. Entonces ahí ya entiendes la mecánica. Entiendes que si cuando te encuentras una cremallera en la pared y haces así, vas a generar un puente en ese minijuego en concreto, ¿vale? En esa parte del juego. Entonces la siguiente vez que te encuentras una cremallera ya es con más obstáculos. Ahora, por ejemplo, hay gombas que te atacan y luego ahora ya es más fácil caerte al vacío. Y luego pues vas avanzando y cada vez es más complicado. Pero tú ya la mecánica ya la has aprendido porque te la han introducido como de forma segura al principio. O sea, me gusta mucho que primero te ponen una mecánica en plan tonto para que cualquiera que se meta ahí entienda cómo funciona. Y luego ya es como que el desafío se va haciendo más y más grande. Al final veis que tienes una zona llena de gombas a saco que te persiguen. Y lo que tienes que hacer es con la cremallera rajar el escenario por la mitad y se caen todos. Entonces, aunque parezca una tontería, aunque el desarrollador piense, uy, esta mecánica es muy fácil, no se la vamos a poner de forma tan tonta al principio, vamos a ponerla en un sitio más complicado. No, en Mario Odyssey lo hacen muy bien porque la mecánica esa te la meten en una zona segura, sin ningún problema, con unas monedas en fila que te indican el camino de lo que tienes que hacer para asegurarse de que cualquier persona, porque el juego creo que es... Ah, no, es más 7, es más 7 el juego, pensaba que era más 3, es más 7, pero aún así se aseguran de que cualquier persona entienda cómo funciona y ningún niño pequeño, por ejemplo, se vaya a atascar ahí. Y ya está, gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hayan parecido interesantes las formas que tienen los videojuegos, algunos de ellos, de enseñarte a jugar, de enseñarte las mecánicas. Y con esto me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, cualquier sugerencia de una charla sí que yo recopile cosas que os puedan interesar, si tenéis, ya os digo, alguna sugerencia me la escribís en los comentarios y si me gusta le dedicaré un vídeo. De hecho, esto salió de Twitter porque no sabía qué hacer y lo pregunté y la gente pues me escribió y me dio esta idea. Así que muchas gracias y ya está eso, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! Y tengo la Nintendo Switch aquí, ¿y qué más? Pues aquí tengo la Nintendo Switch, eso, aquí está el micrófono, todo el tema del ordenador y demás, yo qué sé, el móvil, el mando de la Switch, un mando que tengo para el ordenador. Son como cromos y cartas y tazos y cosas así de cuando era pequeño, de Pokémon y esas cosas. Aquí tengo más mandos y aquí están pues unas figuras que tengo de One Piece, pues bueno, unas tazas y demás. Estos son los pósters que utilizo de fondo, tengo el de Twilight Princess, este de Pokémon y este que no tiene Bromplay. Y me hizo mucha gracia porque estaba viendo un vídeo de Bromplay y salía este póster de fondo y gula. Aquí tengo un manga en japonés de Metante Conan, un libro de kanjis, Shonen Jumps, en japonés claro. Un periódico japonés que lo he dejado por aquí. Esto es de cuando fui a Japón. Luego aquí tengo los juegos de la Switch, alguna figura y demás, la Nintendo DS. Aquí están mis juegos de GameCube. Un día os haré un vídeo enseñando todos los juegos que tengo. Y aquí los juegos de Nintendo DS y de 3DS. Y aquí tengo como juegos de, yo qué sé, de cartas o rompecabezas y cosas así. Y unos mortadelos aquí. Tengo un SAI, que es como una batería para si se va la luz en casa, pues, que el ordenador siga encendido. Ahí que no lo habéis visto el ordenador. Es muy sencillo, ya os digo, no es aquí la gran cosa. Pero a mí me sirve perfectamente para trabajar. Y luego, aquí está la pizarra, que ya la conocéis, donde apunto mis cosas para mis juegos. Y ya está, espero que os haya gustado este momento guincho, así como improvisado enseñando la habitación. Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que un saludo y hasta la próxima.